¡Hola amores! Gracias por regresar a mi canal. Hoy les tengo este look de unos ojos ahumados azules usando la nueva paleta de Too Faced. Voy a empezar con esta sombra neutral en el tono Mocha y me la estoy aplicando con esta brocha de It Cosmetics. Sigo con la sombra azul oscura que se llama Earl Grey y me la voy a aplicar completamente en el párpado. Aquí no me voy a enfocar mucho en difuminar la sombra azul hasta que llegue a esta sombra de tono rojiza que me voy a tratar de enfocar en la cuenca del ojo y al mismo tiempo difuminando la sombra azul. Sigo con el hueso de la ceja y me estoy aplicando esta que se llama Satin Sheets para iluminar esa área. Difuminándola con mi dedo. En la esquina de los ojos me voy a agregar un poco de este tono gris con un poco de brillo, nada más para iluminar esa área. Y voy a regresar a la cuenca del ojo para enfocar un poquito más esa área con la sombra Malted. Para las pestañas voy a usar estas de Coco Lashes en el nombre Queen Bee. En la piel me voy a aplicar Horse No More por Dr. Brand antes de aplicarme la base. Y para la base voy a usar la de Make Up For Ever Ultra HD y me la voy a difuminar con una esponjita. Para el corrector voy a usar el de Pure Cosmetics en el tono mediano y me voy a aplicar un poco del de Make Up For Ever Full Cover y me la voy a difuminar con una esponjita húmeda. Ya que esté todo difuminado, me voy a sellar mi maquillaje con el polvito de Sasha Cosmetics que se llama Buttercup Powder. Para el bronceador voy a usar este de Too Faced, el Chocolate Soleil, nada más para agregar un poco de dimensión al rostro. Y después me voy a difuminar el bronceador correctamente con esta brocha de It Cosmetics. Y también voy a agregar un poco de dimensión a la nariz usando la misma brocha pero lado opuesto. Arriba de la nariz y en los lados me voy a aplicar el polvito de Sasha Cosmetics nada más para iluminar esa área un poco y también me lo voy a agregar abajo de donde me apliqué el bronceador. Me voy a dejar este polvito por unos cuantos minutos mientras que me apliqué el rubor. Y el rubor que estoy usando es este de Studio Make Up en el tono Wild Flower. Y después me voy a quitar el polvito de Sasha Cosmetics con una brocha. Me voy a aplicar un poquito de iluminador. Estoy usando este de Colourpop en el tono Fanny Pack. Y al principio me lo voy a aplicar con el dedo. Y después me lo voy a difuminar con una brocha. Voy a regresar a los ojos a aplicarme Earl Grey, el tono azul oscuro, en la línea inferior de las pestañas. Y también en la esquinita me voy a aplicar un poquito más de ese tono gris con un poco de brillo. Luego me voy a aplicar unas cuantas capas de rime. Estoy usando este de Maybelline, el de The Falsies Push Up Drama. Y en la línea de agua voy a aplicarme un poquito de delineador negro de Colourpop en el tono Swerve. Para los labios quería un labial natural. Entonces estoy usando este delineador de LA Girl en un tono natural. Y el labial de Madame Glam en el tono Simplicity. Quería los labios con un poco de brillo. Entonces me apliqué este brillo de Makeup Forever en el color 100P. Y ya terminé con este look. Ojalá les encantó este video. Si les encantó no se les olvide de darme una manita para arriba. Y suscríbanse a mi canal. Bye amores.